¿Yuki-san? No, hay un poco... ¿Tanomigoto? ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Somos tan viejos? Sí... ¿Vas a mí...? ¿Es...? Yuki-san está abierto ya... Y... ...y... No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo... ...y...y...y...y... ... ¿Luego qué pasó? A ver, a ver, a ver... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué... ¿Qué me he perdido? ¿E... 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 ...E... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no... Bueno, dile que sí. ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo Algunos centímetros más tarde Es una respuesta válida, ¿la verdad? ¡Bravo! 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 ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre, la verdad! Esta niña, ¡por Dios! ¡Por Dios que me saca de Kisio! Ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle Es que también, con unos ojotes como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde el equilibrio, mano No inventes, porque esas cosas jamás me pasan a mí Yo soy Rigo Mi Hikishi ¡Tienゾ histórico! ¡Aprecienlo! Perdón, esto no es para tomárselo a broma. ¡Masi desu! ¡Suguete! 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 Ok, no esperaba esto. Pero vamos iniciando apenas, veamos qué más pasa. ¡Sue en! ¿Sue en? ¡No, no tengo nombre de nombre! Si yo lo haría, lo he escrito. Oye, créeme que no creo que sea buena idea. ¿Esto sería bueno? ¿Qué? Lo que pensaba que no era diferente. ¡Oh! ¡Aia! ¡Sonda no hay nada! ¡Me gusta! Me parece que es un poco más. Pensaba que... ¿Ves? ¡Eso es racista! Tengo razón. Pero tienes razón. ¡Ah! 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 Mucho, mucho más tarde. ¡Ah! 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 ¡Suguai! Así me gustan las mujeres, que sean chingonas así, que me carguen. ¿Ear dinero? ¿Estamos hablando en serio? Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno, de todas formas. Aquí es donde se supone que pregunto, ¿de qué estás hablando? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? ¿Qué? Todo esto es una exageración. Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. ¡Ojo-chan! Trae la cámara, Jake. No puedo, estoy paralizado de tanta lindura. ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? ¡Ni siquiera sé quién eres! Esa es una historia de origen brutal. Allí conquista la H, allí conquista la H, allí conquista la H, esa la baby. Conquístala y amala, ama a esa buella. ¡Natsumatsuri! ¡Seicóo da, ne! ¡Ay! ¡Ya me dieron ganas de casarme por cuarta vez! ¡Ah, qué suerte! ¡No, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas! ¡Yuki-san! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? Yo digo que ya también, ya valió ya. Es más, que acabe el video y ya valió ya. ¡Colosita, tame! ¡Tenchu desu! ¿Y... ¿Y ya? ¡Qué decepción, eh! Yo sí quería que alguien le metiera al menos un navajazo al güey ese. ¡Ah! ¡Me! ¡Perdón! ¡Mmm! ¡Me! ¡Me! Gracias por ver el video.